El cuervo. Era hace una vez una reina que tenía una hijita muy pequeña y había que llevarla todavía en brazos. Una vez, por más que le decía a su madre, la niña no obedecía y no se estaba quieta. La madre entonces perdió la paciencia y viendo unos cuervos que volaban alrededor de palacio, abrió la ventana y dijo, ojalá te convirtieras en cuervo y te alejaras volando para que me dejases tranquila. Apenas había dicho esto, la niña se transformó en cuervo y dejando los brazos de su madre, salió volando por la ventana. Voló a un bosque oscuro y allí permaneció durante mucho tiempo sin que los padres supieran nada de ella. Años después, iba un hombre atravesando el bosque y oyó grasnar al cuervo. Siguió el sonido de la voz y cuando se acercó, dijo el cuervo, yo soy una princesa encantada, pero tú puedes liberarme. ¿Qué tengo que hacer? preguntó él. Ella dijo, entra en el bosque y allí encontrarás una casa donde hay una anciana mujer que te ofrecerá comida y bebida, pero tú no tomes nada porque si comes o bebes te verás sumido en un sueño y no podrás liberarme. En el jardín detrás de la casa hay un gran montón de cortezas, colócate allí y espérame. Durante tres días seguidos iré cada mediodía a las dos junto a ti en un carruaje tirado primero por cuatro potros blancos, luego por cuatro rojos y finalmente por cuatro negros, pero si no estás despierto no podrás liberarme. El hombre prometió hacer todo lo que ella había pedido, pero el cuervo dijo, sé que no me liberarás porque aceptarás algo de esa mujer. El hombre volvió a prometer que no tocaría nada de comida ni bebida, pero cuando llegó a la casa la mujer se le acercó y le dijo, pobre hombre, pero qué aspecto tan cansado tienes. Ven a sentarte y come y bebe algo. No, dijo el hombre, no quiero comer ni beber. Pero ella no le dejó en paz diciendo, si no quieres comer por lo menos echa un trago del vaso, por una vez no va a pasar nada. Él se dejó convencer y bebió. Después hacia las dos de la tarde salió al jardín al montón de cortezas y se puso a esperar al cuervo, pero de pronto sintió un enorme cansancio y no pudiéndolo aguantar se tumbó un poco, aunque no quería dormirse, pero apenas se había tumbado se le cerraron los ojos y se durmió tan profundamente que nada en este mundo hubiera podido despertarlo. A las dos llegó el cuervo con sus cuatro potros, pero estaba muy triste y dijo, sé que está durmiendo. Se bajó del carro, se dirigió a él, lo sacudió y llamó, pero no se despertó. Al día siguiente a mediodía volvió la anciana a traerle de comer y de beber y aunque él no quería tomar nada, ella no le dejó en paz hasta que logró convencerlo para que bebiera un trago del vaso. A las dos fue al jardín al montón de cortezas y se puso a esperar al cuervo, pero de pronto sintió tal cansancio que sus miembros no le resistían y no tuvo más remedio que echarse y se vio sumido en un profundo sueño. Cuando llegó el cuervo con sus cuatro potros rojos, estaba muy triste y dijo, sé que está durmiendo. Se dirigió a él, pero él dormía tan profundamente que no le pudo despertar. Al día siguiente la anciana preguntó, ¿qué significa esto? Si no comes ni bebes, ¿es que quieres morirte? Él contestó, no puedo comer ni beber. A pesar de todo, ella colocó ante él la fuente con la comida y el vaso con el vino y cuando le llegó el olor no pudo resistir la tentación y echó un largo trago. Llegado el momento, salió fuera al jardín al montón de cortezas y esperó a la princesa. Estaba todavía más cansado que los días anteriores. Se echó y durmió tan profundamente como un tronco. A las dos llegó el cuervo con cuatro potros negros y también la carroza y todo lo demás era negro. Estaba muy triste y dijo, sé que está durmiendo y no puede liberarme. Cuando llegó a su lado, estaba echado y dormía profundamente. Ella lo sacudió y lo llamó, pero no pudo despertarlo. Entonces colocó a su lado pan, un trozo de carne y una botella de vino, para que pudiera comer tanto como quisiera, porque aquello nunca se acababa. Luego se sacó un anillo de oro del dedo con su nombre grabado y se lo puso. Finalmente dejó una carta en la que le explicaba lo que le había dejado y que aquello no se le terminaría nunca. También le dejó allí escrito, ya he visto que no has podido liberarme, pero si todavía quieres hacerlo, ven al palacio de oro de Stromberg. Me consta que allí podrás hacerlo perfectamente. Le dejó todo esto, se sentó en su carruaje y se fue al palacio de oro de Stromberg. Cuando el hombre se despertó y vio que se había dormido, se puso muy triste y dijo, seguro que ella ha pasado por aquí y no la he liberado. En ese momento le llamaron la atención las cosas que había a su lado y leyó la carta en la que le decía cómo había sucedido todo. Se puso pues en camino para ir al palacio de oro de Stromberg, pero no sabía dónde estaba situado. Así que anduvo errante durante largo tiempo por el mundo hasta que llegó a un bosque oscuro por el que estuvo dando vueltas durante 15 días sin encontrar la salida. Aquella noche estaba tan cansado que se tumbó al lado de un matorral y se durmió. Al día siguiente siguió andando y por la noche al irse a tumbar al lado de un matorral oyó un llanto y un lamento que no le dejaron dormir. A la hora en que la gente enciende la luz, vio brillar una y levantándose se dirigió hacia ella. Llegó ante una casa que parecía pequeña pues ante ella había un gigante enorme. Entonces pensó para sí, si entras y el gigante te ve, puedes perder la vida fácilmente. Al fin se atrevió y se acercó. Cuando el gigante lo vio dijo, bienvenido, hace tiempo que no como así que esta noche me servirás de cena. Más vale que lo dejes, dijo el hombre, porque yo no me dejo engullir por las buenas. Si quieres comida tengo suficiente para que te hartes. Si eso es verdad, dijo el gigante, puedes quedarte tranquilamente. Quería comerte porque no tenía otra cosa. Entonces ambos se sentaron a la mesa y el hombre sacó pan, vino y carne que no se acababan nunca. Esto me gusta, dijo el gigante y comió a sus anchas. Luego le dijo el hombre a él, ¿puedes decirme dónde está el palacio de oro de Stromberg? El gigante dijo, miraré en un mapa que tengo, donde vienen todas las ciudades, los pueblos y las casas. Fue a buscar el mapa que tenía en la habitación y buscó el palacio pero no estaba señalado. No importa, en el armario de arriba tengo mapas más grandes, vamos a buscar en ellos. Todo fue en vano. El hombre quiso seguir su camino pero el gigante le pidió que esperara unos cuantos días hasta que llegara su hermano que había salido a buscar comida. Cuando regresó el hermano le preguntaron por el palacio de oro de Stromberg y él contestó, cuando haya comido y esté saciado buscaré en el mapa. Luego subió con ellos a su habitación y buscaron en su mapa pero tampoco pudieron encontrarlo. Entonces sacó otros mapas viejos y no pararon hasta que encontraron el palacio de oro de Stromberg pero estaba a muchas millas de distancia. ¿Cómo podré llegar hasta allí? Preguntó el hombre. El gigante dijo, yo tengo dos horas de tiempo, te llevaré hasta sus cercanías pero luego tengo que volver para dar de mamar al niño que tenemos. El gigante llevó al hombre aproximadamente a una distancia de unas cien horas del palacio y dijo, el camino restante lo puedes hacer tú solo y se dio la vuelta. El hombre siguió hacia adelante día y noche hasta que finalmente llegó al palacio de oro de Stromberg. Estaba situado en un monte de cristal y la doncella encantada daba vueltas en su carruaje alrededor de palacio y luego entraba en él. Se alegró al verla y quiso subir a su lado pero cuando comenzó a hacerlo se resbaló por el vidrio y otra vez cayó hacia abajo. Viendo que no podía alcanzarla se puso muy consternado y se dijo a sí mismo, me quedaré aquí abajo y la esperaré. Así pues se construyó una choza y estuvo un año entero en ella. Todos los días veía a la princesa dar vueltas con su carruaje pero no podía subir a su lado. Una vez vio desde su choza como tres bandidos se golpeaban y les gritó, que Dios os proteja. Se pararon cuando oyeron el grito pero al no ver a nadie empezaron empezaron de nuevo a pelearse y la pelea resultaba peligrosa. Él volvió a gritar, que Dios os proteja. Se detuvieron de nuevo, miraron a su alrededor y al no ver a nadie continuaron pegándose. Por tercera vez gritó, que Dios os proteja y pensó, ve a ver qué es lo que estos se traen entre manos. Fue a su encuentro y preguntó por qué se estaban pegando. Uno de ellos dijo que se había encontrado un bastón y que si golpeaba con él una puerta se abría. El otro dijo que se había encontrado un abrigo que si se lo ponía se haría invisible. El tercero dijo que había apresado un caballo en el que se podía ir a todos sitios y subir por el monte de cristal. Pero no sabían si tenían que quedarse los tres juntos con todo o deberían separarse. A esto dijo el hombre, os cambio esas tres cosas. No tengo dinero pero sí otras cosas de mucho valor. Sin embargo, quiero hacer antes una prueba para saber si habéis dicho la verdad. Lo dejaron sentarse en el caballo, le pusieron el abrigo y le dieron el bastón en la mano y en cuanto tuvo todo se hizo invisible. Entonces les dio unos fuertes golpes y dijo, Araganes, ahora ya tenéis lo que os merecéis. ¿Estáis contentos? Subió por el monte de cristal y al llegar a palacio vio que estaba cerrado. Entonces dio con el bastón en la puerta y se abrió rápidamente. Entró y subió por la escalinata hasta la sala y allí se encontró con la doncella que tenía una copa de vino ante ella. Pero ella no podía verle porque tenía puesto el abrigo. Cuando llegó ante ella, se sacó el anillo que ella le había dado y se lo echó en la copa de tal manera que sonó. Ella dijo entonces, este es mi anillo así que el hombre que me ha de liberar tiene que estar aquí. Lo buscaron por todo el palacio pero no lo encontraron pues había salido, había montado en el caballo y se había quitado el abrigo. Cuando llegaron ante la puerta lo vieron y gritaron de alegría. Él se bajó y tomó del brazo a la princesa. Ella lo besó y dijo, ya me has liberado, mañana celebraremos nuestra boda. Este cuento pertenece al tomo 2 de cuentos de niños y del hogar de Jacob y William Grimm.